Bueno, tenemos que hablar de lo que va a ocurrir finalmente el 30 de abril, porque vos sabés que el primero de mayo, sí, el primero de mayo, hay un paro de transporte, no, el primero de mayo sí, paro de transporte, que muchos decían, no, no va a pasar nada, no se va a adherir nadie, pero va a haber muchos actos el primero de mayo, hay mucha gente que quiere ir a esos actos, bueno, no lo van a poder hacer. El gremio de transporte para el primero. Pero Moyano dijo, es una vergüenza, no me pueden decir que van a hacer un paro el día que la gente generalmente no se moviliza. Paro el 30 de abril, entonces, con el claro objetivo de diferenciarse de la CGT, el dirigente camionero Hugo Moyano, que encabeza el Frente Sindical, y los líderes de las dos CTA, hablamos de Hugo Yasky y de Pablo Michelli, anunciaron un paro general para el próximo martes 30 de abril. Los dirigentes gremiales son puestos para defender los intereses de los trabajadores. Mirá, si todos entenderíamos eso, ¿no sabés cuántas puteadas menas se comerían algunos que otros dirigentes? Y estos señores, quienes conducen la CGT, dice Moyano, ven que despiden y rebajan salarios y no reaccionan. Enfrentado con la conducción de la Confederación General del Trabajo, Moyano insistió que si esta CGT hubiera estado en la época de los militares, todavía estarían gobernando los milicos, textual. Tienen miedo, están cómodos, después se hacen los violentos. Moyano y el Frente Sindical habían decidido ir al paro después de una reunión que mantuvieron en la sede del SMATA, mientras que la Central de los Trabajadores Argentinos, que dirige Yasky, y la Autónoma, que encabeza Michelli, lo anunciaron después del plenario de las dos centrales. Los referentes sindicales habían cuestionado la decisión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte de realizar un paro de actividades el 1 de mayo. El 30 de abril, paro general, el 1 de mayo, los trabajadores del transporte van a descansar también porque va a haber otro paro. No sé si se van a adherir a este paro general de Moyano los trabajadores del transporte. En realidad los gremios, no los trabajadores.